Estos son vuestros chistes. Un hombre va al médico y dice, Doctor, últimamente he sentido mucho dolor en la entrada de atrás. Y el doctor dice, Mientras lo sigas viendo como entrada, te seguirá doliendo. Habían dos tipos hablando y uno le pregunta al otro, Oye, ¿a qué te dedicas? Soy bromista. Ah, ¿te dedicas al humor? No, vendo bromo elemental a partir de bromuro potásico. Ah, perdón. Es broma. ¿Qué hacen tres paralíticos cayendo de un edificio? Jugando Tetris. Doctor, ¿cómo han salido los resultados de mi enfermedad? Me muero de curiosidad. No solo de curiosidad. ¿Cómo se mide la potencia de un barco? En caballitos de mar. ¿Por qué no se desataría una pandemia mundial si el virus se iniciaba en Las Vegas? Porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Saben a qué juegan los niños de Irán? Albus Caminas. Y si conocéis más chistes, compartidlos en los comentarios y habrá una buena posibilidad de que vuestros chistes aparezcan en uno de los siguientes vídeos.